Para quienes aman la adrenalina y el rugir de las motos, el sábado 16 de diciembre del 2023 en la pista Joy-Louis Fiallos, ubicado en el barrio 4x4 del Cantón Tena, se efectuará la competencia de motos Copa Navideña. Las categorías serán 50cc, 65cc, Chinas 2V, Mecánica Nacional, Novatos Locales y Fuerza Libre. Los ganadores del tercero, segundo y primer lugar disfrutarán de premios económicos y los demás obtendrán medallas. Para participar en esta Copa debe inscribirse y cancelar un valor de 5 dólares. Para mayor información contactarse al 098-3876648. Esta competencia Copa Navideña es organizada por Howard Motoclub con el apoyo de la Prefectura de Napo. El propósito es finalizar el año con adrenalina y disfrutando en compañía de la familia. Informa María José Grefa, Noticias al Día.